Este vídeo está patrocinado por G-Round, una plataforma gratuita en la que podréis testear juegos indies totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es registrarte con el enlace de la descripción, descargarte el cliente de G-Round y empezar a jugar. Hay juegos nuevos cada semana y por cada uno que pruebes y les dejes tu like y tu review, ganarás G-Points, los cuales podrás canjear por varios productos como ratones gaming o teclados mecánicos. Recuerdo que G-Round es totalmente gratis. Si te gustan los juegos indies, regístrate ya. ¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en Regulator City, una demo que tenemos en G-Round, ¿vale? Podéis probarla, ya sabéis, totalmente gratis, tal como mencionaba el vídeo de antes. Espero que no lo hayáis saltado. Es una plataforma de beta testing de juegos indies en la que podéis jugar juegos indies totalmente gratis, ¿vale? Los probáis, dejáis una review, os dan puntos y los canjeáis por premios. Así de fácil, ¿vale? Regulator City. Ha entrado esta semana ya. Cada semana meten dos juegos, ¿vale? Cada semana o cada dos semanas meten dos juegos nuevos. Es genial. Es mi único patrocinador y agradecería enormemente que hagáis clic en la descripción y os registréis, os descargáis en Launcher y probéis alguno de los juegos que están ahí, ¿vale? Algunos son demo, algunos son juegos completos, etcétera, ¿vale? Si tenéis alguna duda, venid a Steam, a Twitch y me lo preguntáis, ¿vale? ¿Quieres dejar de ponerme los créditos? Regulator City. Roguelike. Vamos a probar, ¿vale? Morph. Habilidad especial, movimiento especial, dash. Habilidad especial, morphing. Wrecking Ball. Escudo, Wrecking Ball. Vamos a probar a esta mujer. No sé de qué va el juego. Creo que eres como una especie de agente de policía, puede ser, y tienes un squad y tienes que asaltar como edificios o algo así que están asediados. Pero, ¿esto por qué, tío? Pero, ¿por qué esos descontroles de volumen? Te lo juro, no lo entiendo. Eh, Regulator City, tu base. I need ows to power up my ability. Uy, hostia, estoy con jugarlo con tecleo de ratón. Mejor, ¿eh? Vale, tenemos un dash. Hermano, ¿qué está pasando? Eh... Vale, mejor. Tenemos clic derecho. Es un dash. Un golpe. ¿Y cómo disparo, tío? We got a space rock, no sé qué, in the street. Algo de un meteorito, ¿no? Go. Vale, tutorial. Bien. Acción. Aquí. Uy, va. Cambiar de arma. Tap en inventario. Usa tu ataque melee para atacar por la espalda, ¿no? Dios, ¿qué alto está esto, tío? Hermano, ¿qué pasa con el volumen? Lo he puesto al 10% y lo he bajado en Windows un 50%, tío. Y todavía, ¿eh? ¿Qué cojones hacéis los desarrolladores con el volumen? Te lo juro, no lo entiendo. En fin, seguimos. ¿Por qué voy tan lento ahora? Te juro que no sé muy bien qué cojones hay que hacer, ¿eh? ¿Hay que destruir el nido o algo? Vale. ¿Les ordeno qué? ¿Cubrirse aquí? ¿Esto hay que romperlo o algo? Ah. Estamos investigando la roca que ha caído del espacio, ¿no? Ah, como que consume a la gente y las convierte en bichos. Vale. No me estoy enterando de mucho, pero... Ok. ¿Esto es un perro o es una persona? ¿Esto es un perro o un viejo? Yo pensé que era un perro. ¿Qué cojones, tío? No entiendo nada. Dale. Reconidors, tú vas, ¿eh? Misiones completadas, 0 de 3. Vale. Peña, peña, peña. Vale, si puedo atacar a distancia sin más, ¿no? También puedo jugar a los sneaky. Tío, a los que tanquean, ¿no? Go. Vale, me está volando mucho el concepto. Creo que tiene también un toquito así como estratégico. Que no estoy utilizando, realmente. Pero... ¿Y mi equipo? Ah, puedo entrar en una casa. Esos que están follando. Vale, ¿cómo me acerco sin que me vean? ¿Y esto? ¿Por aquí, no? Ah, les ordeno entrar a ellos. ¿Se me muerde un personaje? Safe. No sé qué es. ¿Qué está pasando? No me estoy enterando de nada. Esto es una mejora. Es un nivel. Scram security cameras while holding it. O sea, ¿puedo desactivar cámaras de seguridad? ¿Puede ser? Hace sonar la música muy fuerte y explota. Armadura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Quién las ha matado? Tío, no me estoy enterando de nada. ¿Qué pasa si pulso aquí la X? Pegar tiros se me da bien. ¿Vale? Hay un tío cagando aquí. Yo voy a liarme a tiros, tío. Esto es una tele. Esto es una caja de algo. Activo el botón. Me ha gustado el minijuego. Un poco simple. ¿Eso es una persona o es una explosión? ¿Ya está? No. Faltan cosas todavía. Shit. Es que no sé qué es esto. No sé qué tengo que hacer. Esto es para curarme, ¿no? ¿Y esto? Ah, un escu... ¡Ida por él! ¡Ida por él! ¿Cómo le llego? ¿Puedo pegar atrás de la pared? No. Ah, que puedo entrar aquí. ¿Me puedo pasar por aquí? Vale, ¿me explicas cómo mato yo a ese tío? ¿Está bugueado? Puede que esté súper bugue. Puede que esté bugue. ¿Tengo que reiniciar la partida? Tiene pinta, ¿eh? De que va a tener que reiniciar la partida. Porque no sé qué tengo que hacer tampoco. ¿Y eso que está aquí temblando? ¿Qué cojones es? Sí, on my way. ¿Pero queréis cargaros a ese tío? Mira, me sube la barra de danger. Está bugueado. Tengo que reiniciar, yo creo, ¿eh? Empecemos otra vez. Es que no entiendo. ¿Qué? Vale. Voy a rushear, tío. ¿Es del nivel de antes? Está cambiado, ¿no? Vale, ¿cómo llego yo al tío ese? Sin que me escuche. Vale, perfecto. ¿Dinero? ¿De dónde saco ese dinero? No lo sé. ¿Puedo romperlo todo en el escenario? Ya vi inglesa. Level up. Detects herbits behind wall doors. Ah, detectas palpitaciones si hay enemigos dentro, ¿no? Te permite ver en la oscuridad. A ver, ¿eso es lo de la oscuridad? ¿Por orden a la peña? Que entren ellos y tal. Vale, somos un equipo de infiltración, ¿no? ¿O de asalto? ¿Eso hay que romperlo? Creo. Quiero entender. ¿Generar de poder? Ah, para poder ver... Vale, le mato a de una. Claro, en la oscuridad no puede verme. ¡Dinero, dinero! Ok, el botoncito de antes. We need to activate the power generator. Vale, ok. Sin electricidad. Me gusta eso, ¿eh? Buen detalle. ¿Se ha activado? ¿Por qué no puedo utilizar el dash ahora? Tío, no sé qué es esto, ¿eh? Es una persona que está... ¿Qué le pasa? Level up. ¿Escopeta? Créditos DNA Breacher. DNA pods para mejorar tu squad. ¿Completo? Ah, ahora sí lo he completado. De puta madre. Suces. Miembros del equipo vivos. Todos. Experiencia. Ah, y sigo por aquí. Eso me gusta, ¿eh? Voy entendiendo poco, pero me está gustando, ¿eh? ¿Se está follando? Joder. Tiene el ametrallador ahí, no el cuchillo, tío. Soy imbécil. Mucha peña, ¿eh? A ver si los puedo buen shotear. También puedes jugar como un puto animal, tirando para adelante. Vale, se puede jugar como un puto animal, tirando para adelante. ¿Qué hay que hacer aquí? Misión completa, vale. Refreshing energy. Level up. Una UCI. Night vision. Te permite... Pero si ya lo pillé antes, ¿esto? Una puta UCI. Let's go. Ahí, la puta cámara de seguridad. ¿Puedo romperla? No. ¿Qué pasa? Coño, había un tío aquí. Vale, ¿cuál es el...? No sé... ¿Qué he hecho mal, tío? Ah, claro. Hay que averiguar el password. Mira. 7293. Y esquivar la cámara. Vale. ¡Uh! ¿Ha muerto? Sí. Pero, ¿por qué marcas ese imbécil? No me sirve nada hacer click. Tengo que mover en la mano. Vale. ¿Vida? ¿Tengo vida? Sí. Ah, que tengo que utilizarlo. ¿Vale? Vale. 7... Joder, ¿qué tengo que mover la mano con esto? 7... 2... 93. Por cierto, porque mi equipo solo es una persona. ¿Dónde está el resto? 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 ¿Qué me pasa? Transfiere los datos. ¿Ya está? ¿Qué me pasa? Soy como un zombie, ¿no? Ah, ya se me ha quitado. Pero me he curado entero. ¡Qué roto! ¡Cagué! ¿Por qué se han vuelto a activar las cámaras? 7... 2... 9... 3... Vale. Vale, por aquí no es. Level up. Silenciador. No sé por dónde es, eh. Igual se desactivan por un tiempo. Bueno, ¿nos vamos? Tenemos ya la info, ¿no? Me voy. Tío, ¿qué secretas he encontrado? Cero, hay que ir secretos. Hay que buscar bien, entonces. Uno de tres. Vale, ¿dónde están los secretos? Hay un maletín. ¿Cómo me han visto? ¿Cómo me han escuchado? Dinerito por ahí, que se lo ha recogido este. ¿Puede ser eso? ¿Un secreto? ¿Un secreto? Experiencia. Puede ser eso, eh. Los secretos. Botón. ¿Cómo les puedo decir que esperen? Mira, se meten en coberturas. ¿Qué está haciendo esto? ¿Qué hacen? Vale, parece que la IA no es muy lista, que digamos, ¿no? ¿El sin necesidad de equipárselo? No. Pero es que reviento a los enemigos, eh. Eh, ¿aquí hay algo? Level up, papi. Grip tape. Extiende la fuerza. Vale. El uso y el poder de las armas a melee. Eso está guapísimo. Esto es una entrada. Esta es otra. ¿Qué pasa? No entiendo por qué no ha funcionado. Moving out. Vale. Se supone que no me ven en la oscuridad, ¿verdad? Eh, me está molando un montón el juego. A ver, ¿esta puerta? Hostia, me he quedado casi muerto. Power generator. Nah, me da igual. Estoy casi muerto. Refreshing. ¿Qué hay algo? I'm a fool. Mierda. Headshot. ¿Cómo me he pasado eso? No lo sé. Aquí hay un maletín. Que no sé muy bien qué tiene. Vale, ¿cuál es mi objetivo en este nivel? Eh, aquí hay algo, ¿eh? Dinerillo. ¿Y el power generator para qué es? Going dark. ¿Ya estaría o qué? No electricity. No puedo irme ahora. Ah, es por aquí, coño. Gente, es por aquí. Como mola, ¿eh? Les doy la orden de que entren aquí y tal. Hacedlo. No entiendo. No entiendo. Estoy siguiendo el orden de las flechas, dejándolo pulsado. Go, go, go. Al punto de extracción. ¿Cuál es el punto de extracción? Por aquí, evidentemente, no. Supongo que es el principio. Joder. ¿Qué juego tan raro? Pero qué huevo es... O sea, tiene algo... ¿Poder? Eh, dripler. Esta es la misión 2-1. A lo loco, chicos. ¿Qué es esto? Coloca explosivos. ¿Qué es este juego? Esto es luz. Vale, se me ha ido el poder. Pero tengo el arma tocha todavía, ¿no? Qué malo soy, coño. ¿Qué es esto? Key card. Vale, ¿dónde encontramos la key card? ¿Este viejo? Mejora tu equipo. Tenemos uno de crédito. Más de vida, más aim, más armadura. Les ha dado más vida a mi equipo, ¿no? Hermano. Key card. Vale. Tengo la key card. ¿Qué es esto? La munición. ¿Qué sí? Que no puedo utilizar eso, bobos. Toma. ¿Y aquí? The door is open elsewhere. ¿Dónde? ¿Cómo lo abro? ¿Aquí? Generic device, no sé qué. Ah, esa es la música, coño. ¿Y esta mesa? Ni idea, ¿no? Hermano, no sé qué tengo que hacer. Aquí me marco una flecha, pero es que... No puedo hacer nada. Este está fumándose aquí un troquel bastante guapo. ¿Aquí detrás? No sé. Bueno, da igual. Chicos, vamos a dejarlo por aquí. ¿Vale? Regulator City. Es un juego muy raro. Pero creo que cuando llegas a entenderlo, está guapísimo. Mira que pone cuatro explosivos más. No sé cómo abrir la puerta. Parece que tengo que hacer algo con esto, pero no me deja hacer nada. No puedo interactuar con nada, ¿eh? O sea, no sé si me he bugueado o qué. Pero está muy divertido. Vas subiendo de nivel, consigues mejoras. Puedes darle órdenes a tu equipo, me parece. Que yo estoy jugándolo bastante regulero. Ah, mira. Voy a pasar a este nivel. Quita, córtele. Vale, recupero munición. Ay, vale. El arma no la pierdo, ¿eh? Otra keycard. Bien. Dinerito. No sé qué. No sé cuánto. Con esto me curo entero y voy a lo loco. Espérate. Explosión puesto. Hermano, a lo loco. Me da igual. La tarjetita. ¿Qué es esta locura de videojuego, tío? De verdad, que alguien me lo explique. Me hace falta poner... Tengo que poner un explosivo más. Aquí. Está guapo. Está guapo el juego, ¿eh? Está guapo, está guapo. Gente. Regulator City. Vale, si queréis probarlo, lo tenéis en G-Round. Totalmente gratis. La demo posiblemente sea más larga. Este es en nivel 2. Tienes diferentes personajes. Todo uno con sus habilidades. Puedes ir full Rambo. Puedes ir sigilo. Puedes apagar las luces. Desactivar cámaras. Está muy guapo. Lo de los compañeros es lo que no acabo de entender del todo. Pues tampoco sé muy bien cómo darles órdenes. Seguramente hay un botón o algo, ¿sabes? A ver esto. No ha hecho nada. Deja tu like, ¿vale? Espero que te haya gustado. Y si eso, si queréis jugarlo, lo tienes en la descripción, ¿vale? En G-Round. Chao. 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 Gracias.